No voy a citar ni a la Nata, ni a Daniel Santoro, ni nada. Me preocupa que Ramón Granero, un hombre que durante 8 años, corríjame si me equivoco, condujo la agencia que tenía que combatir el narcotráfico en la Argentina. No, equivocado. ¿Cuánto tiempo? No, no, no. ¿Cuánto tiempo estuvo en el CEDRONAR? No en tiempo. El CEDRONAR, secretaría creada por decreto durante la década del 90, nunca tuvo poder de policía, con lo cual nunca pudo combatir al narcotráfico, era solamente de prevención, de pico decían que era de lucha contra el narcotráfico, pero la verdad es que nunca lo fue. Granero no solamente festejó que haya ganado Vidal y dijo que si usted llegaba a la gobernación era como su hicierta. Es una regla de juego, no se lo dijo muy mal, ¿qué quiere que le diga? Está bien, pero además dice que cada vez que intentó establecer un límite al tráfico de precursores químicos para la destilación de drogas, en la Argentina chocó contra su resistencia. Pero Berco, no puedes preguntarme a mí eso, por una razón elemental. La ley, después que crea el registro de precursores químicos, lo pone en cabeza del CEDRONAR, ¿qué tengo que ver yo? ¿Por qué me preguntás a mí eso? Si es estúpido lo que está diciendo. Si él es el titular, él es el titular del registro. Usted dice que él era el que en todo caso entorpecía... No, yo no, la ley, te lo pido por favor, buscála por tu teléfono. Entonces voy a algo adicional. Me preocupa que haya estado, si es cierto lo que usted dice, que haya estado al frente del organismo... Cuando nosotros detectamos lo que sucedía con la efedrina, lo detecta la Policía Federal, Ocaña, Granero y yo, Granero mordiendo el freno y Ocaña también mordiendo el freno, firmamos una resolución conjunta, está en el boletín oficial, ahora te la paso si querés porque la tengo muy fácil de encontrar, en la cual dice con toda claridad que no entra más efedrina a la Argentina, salvo para los laboratorios que fabrican medicinas con efedrina. ¿Cuánto entró? Y 20.500 kilos en el 2007, 15.500 en el 2008 que es cuando nosotros lo cortamos, y 24 en el 2009. 24. Insisto, Granero que sí está procesado en las causas de tráfico de efedrina. Y bueno, ¿y por qué está procesado él? ¿Y por qué no me llamaron a mí ni siquiera a tomar un café? No importa, pero usted que era Ministro de Interior, de Justicia y Jefe de Abinete, tenía un encargado de combatir el consumo de drogas. No importa, es el responsable de dar las autorizaciones para importarla. Sí importa. ¿Y usted por qué no hizo que lo echaran en su momento? Porque nunca habíamos detectado un movimiento de esta característica, cuando lo detectamos lo cortamos. ¿Quién lo defendía? ¿Por qué usted dijo que se peleaba todo el tiempo? ¿Quién lo defendía el interno? Porque yo no tengo por qué defenderlo, ni tengo por preocuparme por quién lo defiende tampoco, simplemente que yo con él no tengo nada que ver, que él tiene que ocuparse de la prevención. Que se ocupe de la prevención, la lucha la tienen que llevar a cabo, las fuerzas de seguridad y el primer gobierno que detiene, cabezas de banda, es el gobierno de Néstor Kirchner. ¿Pero usted pondría las manos en el fuego de que Granero combatió y llevó adelante la prevención lo mejor que pudo? Pero no, si está claro que lo que está mostrando Servini de Cubría es que lo procesó. A él y a toda su staff. ¿Quiere que me quiera? No me va a querer, ni yo lo quiero a él. Digo, lo que hizo era malo, su trabajo era muy malo, criticado por nosotros, hacían... Pero sostenido durante años. Bueno, pero yo no era el presidente, me estás pidiendo algo que yo no puedo hacer. ¿Cristina debió haberlo echado? Yo creo, si yo hubiese sido presidente yo lo hubiera echado, no tenga duda. No sé por qué en aquel momento no se tomaban las decisiones, o Cristina no lo tomó porque habrá entendido que lo que estaba haciendo en términos de prevención era bueno, o no conocería como no conocíamos nosotros las autorizaciones que se estaban dando.